Gracias, señora presidenta. Señorías, sí que vamos a coincidir con los proponentes en la necesidad de legislar frente a todo lo que sea injusto y, desde luego, nosotros también nos rebelamos contra aquellas actitudes que amparan discriminaciones indeseables y condenables contra cualquiera. Pero, sinceramente, poco más. Esta propuesta contiene demasiadas formulaciones que entran en colisión con derechos constitucionales reconocidos y aceptados por todos, que nos generan muchas reservas. Y las apunto esquemáticamente. Uno, los nuevos derechos de unos pocos, entendidos como derechos absolutos en la ley sin límites, darán lugar a abusos e injusticias. Dos, el grado de subjetivismo va a generar una enorme inseguridad jurídica, señorías. Tres, la nula referencia a las leyes de la biología, que en esta ley parecen ocultarse intencionadamente, crearán más conflictos de los que pretenden resolver. Cuatro, se elimina el derecho a la presunción de inocencia a los acusados por actos de discriminación. Señorías, un derecho que hoy conservan hasta los terroristas de ISIS. Esto es un disparate. Cinco, así la sobreprotección de algunos colectivos consagra, señorías, ciudadanos de primera categoría y de segundo. Y, por tanto, la ley genera desigualdad. Seis, la ideología de género, señorías, es hoy una especie de religión laica, con dogmas, sanciones, censura y tribunales. Se quiere imponer como modelo de educación sin respetar el derecho de los padres a educar a nuestros hijos sobre la base de nuestras propias convicciones y principios. Siete, más aún, la sobreprotección de unos pocos también restringe algo fundamental en democracia, que es la libertad de expresión. Probablemente esto sea lo más grave. Y termino. Nos generan, desde luego, muchas dudas de la literatura sobre artículos que hablan de competencias de comunidades autónomas y la modificación de 20 leyes, con una sistemática desde luego muy mejorable. Y, por último, la ley, señorías, lo ha dicho su proponente, beneficiará a un determinado lobby de presión privado. Es su ley. Y, por tanto, acoge las aspiraciones legítimas de ese determinado colectivo, pero no la defensa del interés general. Por tanto, esos deseos de integralidad y transversalidad se vuelven, a nuestro juicio, integrismo y totalismo. Nosotros no vamos a hurtar el debate, no vamos a votar a favor, pero, desde luego, presentaremos todo tipo de iniciativas para eliminar los excesos que contiene la ley, buscar una legislación más central y más respetuosa y, desde luego, para defender el derecho a la educación, la igualdad, la libertad de expresión, la presunción de la oficina y las competencias de las comunidades autónomas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquete.